¿Qué es la necesidad de los peronistas? La obligación histórica que tenemos de articular la fuerza, de transmitir el mensaje, de ser lo más claro posible en el mensaje político de qué es lo que venimos a buscar, por qué venimos pregonando la unidad del peronismo, porque entendemos que hay muchos intereses que por ahí juegan sobre la debilidad de las personas y sobre las ambiciones personales. Nosotros venimos a repetir nuestras premisas, las máximas peronistas, de que primero la patria, después el movimiento y los hombres por último. Nosotros no ponemos énfasis en los dirigentes, sino ponemos énfasis en el proyecto político, en el modelo económico que contenga la mayoría de los argentinos. Sumar esfuerzos entre todas las partes, los diferentes estamentos, pero fundamentalmente en el entorno donde en este caso la universidad puede llegar a actuar. Por suerte la universidad no hace mucho tiempo está en Puerto Iguazú, queremos que se siga consolidando, que siga interactuando con otras instituciones del medio, de localidad de vecina y también de localidad de transfronteriza, porque es muy importante la vida transfronteriza que tiene Puerto Iguazú, y en ese sentido la Universidad Nacional de Misiones viene trabajando con el Parque Tecnológico Itaipú, viene trabajando con la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, sede Medianeira, con la Unioeste de Paraná, y bueno, por supuesto al interior de la Argentina y fundamentalmente en la provincia de Misiones, hemos tenido crecimiento significativo en diferentes localidades. ¿Cómo lo ve usted desde el secretariado, digamos, la participación de los chicos? Los chicos, algunos ya vienen con una militancia de cuna y otros que se van insertando en el transcurso de sus estudios y al pasar de los años. ¿Cómo está viendo en este año 2016 todo? O sea, en ese sentido yo tengo una visión muy positiva, proactiva en cuanto a la cantidad de estudiantes de distintas localidades que acceden a la universidad y generalmente tienen un alto compromiso, que esto es opinable, pero mi visión es que tienen un alto compromiso con las cosas que van a hacer, con lo que van a estudiar, si es una ingeniería o si es en el campo social, uno observa que tiene un compromiso y tiene mucha voluntad de poder volcarlo. También es cierto que se produce un gran desgranamiento en el primer año de haber ingresado a la universidad. Son temas que estamos trabajando y que tenemos la expectativa, bueno, de poco a poco ir cambiando esa tendencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!